...muy buenas, el concierto que hoy nos propone el grupo Guayam Ensamble... ...es un concierto que reivindica un poco nuestro pasado... ...porque se trata de ahondar, hacer un recorrido por la música... ...en la época de Al-Mutamid... ...este grupo que tiene músicos de varios sitios... ...de varios países, nos va a traer un compendio de piezas de la antigüedad... ...en la que podemos escuchar piezas iraquíes, piezas marroquíes... ...piezas egipcias y piezas de todo ese recorrido... ...que nos lleva a establecer lo que conocemos como música andalusí... ...y que nos transporta directamente a nuestro pasado medieval y andalusí... ...espero que les guste, espero que disfruten de esta nueva ubicación... ...del Parque Municipal Arias Montano... ...para recrear esta música y para disfrutar... ...con estos sonidos de la antigüedad y como digo... ...de nuestro pasado andalusí. ... ... ... ... Sean bienvenidas todos y bienvenidos a este concierto inaugural de esta muestra de música antigua, Castillo de Aracena, que llega hoy a su edición número 27. Una edición muy anhelada porque ha sido muy trabajoso y muy costoso adaptar la propuesta que inicialmente teníamos a la que finalmente hemos conseguido dejar debido a esta pandemia que nos está asolando. En todo caso, desde la dirección artística del festival quiero agradecer muchísimo la sensibilidad del ayuntamiento para que continúe y también el apostar porque después de 26 años la muestra no se parara. Comentaros que, como es costumbre, este concierto que rememora un poco nuestro pasado andalusí es de entrada gratuita y es como un preámbulo a la programación del festival que, como sabéis, será a partir del viernes que viene en el castillo, en el interior, con tres conciertos de primer nivel que están girando por los principales festivales de música antigua y espero que lo disfrutéis muchísimo. Le hemos puesto mucho empeño. Ha costado mucho adaptarlo a las condiciones. Pido que seamos muy respetuosos, que cumplamos todas las normas, que pongamos de nuestra parte todo lo que esté y por mi parte nada más. Le dejo la palabra al alcalde y espero que disfrutemos de una bonita edición de este festival. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este inicio, en este preludio de esta 27 muestra de música antigua Castillo de Aracena. Ciertamente no es una muestra más en cuanto que todos somos conscientes de que se celebra en un momento y en unas circunstancias excepcionales en los cuales yo creo que la cultura, las artes, el que podamos estar aquí aunque sea con estas condiciones y con estas limitaciones, representa un signo de resistencia y de esperanza hacia el futuro y hacia la capacidad que tenemos todos y todas de superar las dificultades y salir de esta situación. Iniciamos esta muestra con un concierto de música andalusí, como ha venido siendo habitual en estos últimos años y lo hacemos un tanto alejado del castillo que le da nombre a la muestra, pero a su sombra. Ciertamente es también un signo de lo que ha sido la historia de Aracena, de su origen andalusí, de su reconquista cristiana y donde cada época nos ha dejado su legado en forma de música. De ello se viene ya a lo largo de estas 27 ediciones dando testimonio en esta muestra y consolidándose como un certamen modesto, austero, pero siempre con una calidad, con una enorme calidad y sobre todo con un gran esfuerzo de muchas personas para hacerlo posible. En ese sentido, quiero agradecer a José Luis Pactor, como director de la muestra, el esfuerzo que ha realizado para poder organizar un certamen de estas características adaptado a las circunstancias que el momento imponía. También decir que este año este festival lo enmarcamos por primera vez e integramos en el mismo un proyecto, el proyecto Festival Territorio Hospitalario, que junto con el Ayuntamiento de Aroche y junto con la Cámara Municipal de Serpa en Portugal, con la colaboración del programa transfronterizo Andalucía Algarve Alentello de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía a través de la Unión Europea, pues ponemos en marcha los tres municipios dando continuidad también al proyecto Territorio Hospitalario de puesta en valor de las fortalezas de estos tres municipios junto con la de Moura. Sin duda alguna, una manera de unir, de crear sinergia entre la historia, las artes, el pasado, para construir el futuro y crear proyectos de futuro que nos unen y que sean capaces de traer progreso y bienestar a nuestros territorios. En ese sentido, pues como todos sabéis, vamos a seguir y seguimos apostando por la recuperación de la fortaleza de nuestro castillo a través de proyectos como este que van a suponer, que están suponiendo ya, como digo, pues el consolidar también la fortaleza como uno de los grandes, no solo testimonios de la historia de Aracena, sino también como uno de sus grandes reclamos turísticos. En ese sentido, dar también la bienvenida a las personas de fuera de Aracena que nos acompañan esta tarde aquí. Estamos esperando también una representación de Serpa que no ha llegado todavía. y por supuesto también una alegría el ver tantas caras conocidas a pesar de las mascarillas de nuestra ciudad. Porque ya sabéis que siempre hemos procurado, largo de este ya más cuarto de siglo, pues que Aracena sienta esta muestra como algo propio, como un patrimonio suyo. Es una mirada al pasado, pero también hemos querido y desde luego Pío ha hecho un gran esfuerzo por conectar con la población de Aracena y que, como digo, sienta esta muestra como algo propio, como un patrimonio común y compartido. Ciertamente, a lo largo de la historia, todos sabemos que la humanidad ha superado circunstancias muy adversas, guerras, pandemias, como las que estamos padeciendo en este momento, lógicamente en unas circunstancias muy distintas, pero al final lo que ha quedado, pues, es el impreso, la memoria y sobre todo la cultura, las artes. Así que yo creo que este es un signo y una muestra de resistencia este año más que nunca. Así que disfrutemos de ella y ojalá que el año que viene, la 28 edición, lo podamos hacer al menos sin las mascarillas. Salam al-Butamid, conocido como el rey poeta. Fui monarca de estas tierras, de la taifa de Sevilla, gobernada por la dinastía Abadí. Hoy solo quedan vestigios de las casas de sus moradores en la cumbre del cerro, pero en el pasado, Cuatrazana, o sea, Aracena, fue una importante población de Al-Ándalus. Durante la época del califato de Córdoba, formó parte de la Cora, o sea, de la provincia de Sevilla, como Iclín, distrito que abarcaba toda esta serranía, junto con Al-Munastir. Mi abuelo y mi padre crearon y engranecieron el reino de Sevilla cuando Al-Ándalus se desmembró. Cuatrazana fue frontera con el reino de Badajoz, gobernado por la dinastía Aftasí, con quien combatimos constantemente. Todo se truncó cuando llamamos a nuestro auxilio al Yusuf Emil de los Almorávides para combatir a los cristianos. Nuestras tropas pasaron por estas tierras para dirigirse al combate. ¡Oh, oh! El Clemente, el Misericordioso, se han loado por concedernos la victoria en Sagrajas. Pero a los almorávides les gustaron nuestras tierras y al final me obligaron al destierro. Mis versos que recitaban en la casa de Sevilla, en mi palacio, por el destierro que sufrí, hoy se escuchan las palmeras de África. Este jardín me recuerda al Andaluz. Por eso, permitidme que lo evoque. Sed bienvenidos y que os acompañe en la largueza en vuestra visita. Si no fuera por vosotros, no soñaría feliz esta noche. Esta noche esconderé mi tristeza por tu lejanía. Yo era amigo del rocío, señor de la indulgencia, amado por las almas y por los espíritus. Mi diestra regalaba el día de los dones y mataba el día del combate. ¿Cómo te va a llevar la tristeza a la muerte mientras exista el laúd y el vino fresco? Por eso, disfruten de los sonos de la música de Guayana Ensemble, como yo, en las noches del estío, en mi paraíso de Al-Andalus. La paz sea con todos ustedes. Asalán, alaykum. Gracias. 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 Pues otra vez, buenas noches. Le damos la bienvenida a ustedes y también a nosotros por volver a actuar. Todo por la culpa de esa nube oscura y estamos esperando todos con la esperanza de que pase muy pronto. Pues nada, somos el grupo WIAM. WIAM quiere decir la ternura o el cariño o el amor entre dos personas. Cuando entre dos personas que están de acuerdo sobre eso dicen que hay WIAM entre esa pareja o esas dos personas. Venimos de varios países, de Marruecos y de Siria, nos hemos vestido así porque cada uno presenta su pueblo. De Tanger, de Fez y de Alepo Siria. Hemos empezado un tema que se llama Samai Kurd Tatios. Es un tema del siglo más o menos 14-15. Es un tema que nació en Irak y luego salió de Irak hacia España. Y luego se extendió por todos los países cuando salieron los árabes. Entonces cuando salieron, porque aquí es donde más han nacido, más temas, más cosas de la música han nacido. Pues nada, ahora en nuestro viaje se trata de ir desde, digamos, Babilonia, desde Irak, pasando por Siria, Turquía, Egipto, pasando por Argelia hasta Marruecos, subiendo hacia España. Pues nada, ahora, a continuación, vamos a tocar un tema argilino. Se llama Harashia. Es un tema muy antiguo. Se trata del nombre de su compositor. Se llama Harashi. Harashi. Es un tema también, digamos, antiguo medieval andalusí, con el tema Harashi. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete Souscríbete al canal 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 Antes aquí mi compañero ha hecho un solo de canún, el instrumento se llama canún, tiene 78 cuerdas, en el mundo hay dos canunes, uno que es árabe y otro es turco. La diferencia, no solo digamos el aspecto o las llaves o el tipo de madera, sino que cómo suena. El turco suena como más agudo y el árabe es como algo más grave. Y luego antes tocaba mi compañero la flauta o ney, también hay dos tipos, uno que es ney y otro se llama kawala. Es el instrumento más antiguo creo que en el mundo porque tiene casi 8000 siglos porque se encontraba una flauta en la tumba de uno de los faraones. Voy a pedir aquí a mi compañero Peck para que haga un solo de flauta, el que elija o ney o kawala. Voy a pedir aquí a mi compañero. Voy a pedir aquí a mi compañero. ¡Gracias! Bueno, pues ahora salimos de la tumba de uno de los faraones y vamos hacia Turquía para tocar un tema también muy antiguo, turco. Lo que pasa, esa melodía se tocaba en muchos países árabes como en Marruecos, en Argelia, en Túnez y en Siria. Es la misma melodía, la única diferencia es las letras, pero ahora vamos a tocar esa melodía turca, pero al estilo de letra y melodía, al estilo de Marruecos. El tema se llama Talama Askugrami. Talama Askugrami quiere decir, mientras yo me quejo de mi amo, algo así. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora vamos hacia Argelia para tocar también un tema muy, muy antiguo. Es un tema andalusí. se llama Samai Sica argelino pero antes de empezar ese tema bueno, es un tema digamos es tiene algo de sabor flamenco pero antes de empezar ese tema vamos a escuchar también un instrumento un solo de un instrumento es muy muy antiguo entró también aquí en el siglo 14, 15 por ahí es un sabio compositor, bailarín filósofo venía de Irak le echó Harun Rashid de Irak a España y trajo un instrumento se llama el laúd con cuatro cuerdas y aquí en España se inventó la quinta cuerda vamos a escuchar así un pequeño solo de el laúd ¿Verdad? 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, muchas gracias. No sé si mis compañeros tienen ahora ese tema, el último preparado o no. La verdad que la música antigua, yo la llamo, no sé si es medieval, medieval, no lo sé. Porque es muy pesada y es difícil un poco entenderla. Bueno, pues nada, a ver que aquí mis compañeros van a elegir. Espero así que un tema machoso. Y espero de ustedes también que participe con las palmas. ¿Bien? Me dice un tema, se llama Fog Annagel, que es decir, que encima de mi casa tenemos un vecino querido. Es un tema hierarquí. Pero como cada uno ha hecho un solo, yo voy a hacer un solo de darbuca. ¿Bien? Y espero luego que me acompañéis con las palmas. Pero eso ya, vamos a entendernos cuando yo lo voy a poner. ¿Vale? Tiene envidia de nuestros instrumentos, mira. La verdad que esta darbuca antigua no es muy antigua. Es antigua, pero esta no, porque la antigua es de barro y esa es de hierro. Y el parche es de plástico PVC y la otra es piel de cabra o de pescado. Y el parche es de plástico PVC y la otra es piel de cabra o de pescado. Y la otra es piel de cabra o de pescado. Todos juntos. Y la otra es piel de cabra o de pescado. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora con el tema Iraquí, de su querido vecino... quien toca la UD, quien toca la UD, no solo es todos, la mitad de su vida afinando y la otra mitad desafinando. Ahora solo es la mitad. Ahora la otra mitad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!